¿Qué onda amigos? ¿Cómo andamos? Aquí de nuevo el MH, su confiable fuente de sabiduría en el Hellsoft y de todo un poquito mis hermanitos, ya se la saben. Y pues así es, el día de hoy traemos nuevo video, un nuevo unboxing mis hermanitos, claro que sí. Una réplica que a muchos les ha gustado, bueno, más bien no la han visto, pero es de la familia de los AK, de los grandes, de los chonchos, de los de calidad machín. No caja blanca, no caja café, aunque la caja es color café, se los adelanto, pero nada que ver, esta es otra marca. Entonces, pues vamos a darle mis hermanitos, pero antes algo bien importante. Así es mis hermanitos, tenemos tirada el domingo 19 de diciembre, ahí están exactamente todos los datos, en Comando de Oriente a partir de las 9 de la mañana y hasta las 3 de la tarde. Esto es con la intención de pasar un muy buen rato y tanto tiempo es para desgastar las pilas y para aprovechar el tiempo, ¿vale? El costo por jugador, ahí está, súper sencillo, 130 pesitos, ya lo sabes, llegas, al momento ahí se paga, no es previo depósito, ni con reservación, ni nada. Tú llegas al evento, llegas con tu réplica, tu cubrebocas, lentes de seguridad y pues a darle mi hermanito, básicamente es esto. Comando de Oriente, para los que no lo saben, está ubicado muy cerca de Metro Pantitlán o Metro Agrícola Oriental. En cualquiera de los dos casos, si no quieres caminar o esto, un taxi no te va a cobrar más de 15 pesos o si tú vas en carro, estamos sobre lo que es Avenida Central, ahí está la entrada a lo que era el balneario Las Termas. Se cuenta con el estacionamiento, que eso se paga aparte, eso es directamente con los administradores, pero bueno, ahí está todo eso mi hermanito. Entonces, la idea es pasar un muy buen rato y pues ya han visto que armamos videos, arma la dinámica y aparte en esta tirada tenemos unas sorpresas porque es la última tirada del año, es la previa Navidad y planeamos cosas muy chidas, así que no se la pierdan. Igualmente, si quieres asistir mi hermanito, pero aún no tienes tu réplica y no te quieres quedar fuera de este mundo o estás pensando si realmente pedir una de Navidad, de Reyes o que te compren alguna, asiste mi hermanito en renta, así es, tiene un costo de 250 pesitos, ahí está muy claro. Y esto, nosotros te entregamos la réplica, te entregamos el hidrogel que vas a usar, tus lentes de seguridad, nada más tienes que llegar tú con tu cubrebocas para poder cuidarte y realizar la actividad. Entonces, ya puedes checar si esto es lo que tú estás buscando, si realmente te interesa, si realmente quieres seguir practicándolo, pues adelante. Y si dices, mira, sí está padre, pero no quiero gastar en una réplica, también no hay ningún problema, pues te pasas un buen rato y nada más mi hermanito. Entonces, ya lo sabes, 250 con renta, esto obviamente te incluye la entrada al campo, no solo la réplica que te entregamos, sino la entrada al campo, tú ya no tienes que gastar nada más y pasar un muy buen rato. Así que mi hermanito, ya te la sabes, nos vemos el día 19 de diciembre en Comando de Oriente. Y ahora sí, mis hermanitos, pues vamos a darle a la réplica. Como les había adelantado, viene en caja café, pero pues no es de las de caja café que conocemos, no la vamos a nombrar así, porque es completamente diferente. Y vamos a ver cómo viene, ya la abrí y pues ahí espero que sí se vea, espero porque yo no... Y ya se cayó el instructivo, no se preocupen, yo les explico todo, pues como vieron, viene bastante bien. Y la caja solo nos dice que es un 12, no dice más nada. Por acá, en letras muy chiquititas, no, no dice nada. Ok, ah no, sí dice AK-12 por acá, nada más. Entonces, es una versión del AK-12, pero es una versión especial, pérenme, déjenmelo acomodo, porque si no se me va a caer. Ya la acomodamos, ahora sí, vamos a checar qué es lo que trae, vámonos por accesorios antes de llegarle de lleno a la réplica. Ojo, aquí es bien importante y voy a recalcar algo, hay dos versiones, porque luego llegan los vendedores que te dicen, sí, trae todo y no saben, no tienen ni pinche idea, solo porque vieron la caja, quieren vendértela bien caro y resulta que no trae los accesorios que quizás tú estás buscando. Entonces, ojo, hay dos versiones, versión equipada y versión sencilla. La versión sencilla viene sin los accesorios. Entonces, ahorita vamos a irnos por la versión equipada y al final del video te voy a mencionar cuál es la versión sencilla. Entonces, ojo con esos vendedores que luego te dicen, ah, sí, esta es la versión chida y resulta que no trae ningún pinche accesorio y pues obviamente esto causa molestia. Así que, ojo con esos vendedores, ya saben, si no saben y si no les muestran el producto con una foto real, no del MH, no sacada de internet, no la compres. Y si te ofrece envío por correos de México, mi hermanito, también date la vuelta y vete a tu casa. O sea, no le hables a este tipo de vendedores. Oh, por eso los queman, eh. Este, miren, como primer accesorio trae un botecito para hidratar. Este botecito es relativamente grande. Está bastante padre. Es muy usual esta medida en lo de los rifles, en las réplicas de AK que ya habíamos checado. Nada más que en los otros traía como que una basecita para poder ponerlo en el cinturón. En este no, en este viene suelto, pero bueno, no hay mucho detalle con eso. Trae hidrogel, trae bastante. O sea, eso está muy chido. De entrada aquí trae como dos mil municiones, lo cual está muy cool. Y digo bastante porque ya estamos un poquito acostumbrados a proveedores que nos ponían, o a fabricantes que nos ponían doscientas. Entonces, que uno traiga dos mil, pues es diez veces más, la neta se agradece. Y esta calidad está buena, eh. Y vean, el hidrogel se mueve bien, no trae nada de humedad. Entonces, esto se puede hidratar y jugar bastante bien. Otro accesorio fundamental que trae es nuestros lentes de seguridad. Recuerden, mis hermanitos, que para poder jugar con hidrogel, que sea realmente divertido y seguro, necesitamos nuestros lentes de seguridad. Entonces, mis hermanitos, juego divertido y seguro, lentes de seguridad. Aquí los tenemos. Estos, pues están padres, no son mis favoritos. Me gustan más los que traen aquí como el que el marquito azul. Pero bueno, al final del día te los incluye y se agradece. Vamos con este que está muy cool. Esta réplica está chista porque, uy, ya la abrí. Nos trae esta cajita que se abrió al sacarla. Que, bueno, es la cajita de accesorios. Aquí trae nuestra batería, este, que, ojo, voy a hacer aclaración porque yo me equivoqué en varios videos. Al principio yo dije que era 11.1. Aquí, pero no es cierto. No dice, dice otra cosa. O sea, dice 11.1, pero no dice volts. ¿Vale? Aquí sí lo hice muy claro. 7.4 volts. Es el voltaje que utiliza. O sea, yo me equivoqué hace mucho que dije y, ok, reconozco el error. ¿Vale? Entonces, es esto. La pila, pues es muy normal, de tres pines para conectar. Aquí tiene su cable batería. El usual, ya saben que lo conocemos bastante bien. Y aquí tenemos, pues, nuestro conector a la réplica de dos pines. Aquí nada de nuevo, nada de sorprendente. Ahora, trae, dentro de la cajita, trae una bolsita con accesorios. Lo cual está chido. No me había tocado ver dentro de la cajita una bolsita en esta marca. Yo sé que caja café o caja roja, si lo traía así, pero esta no. Y vamos por los accesorios. Les digo que esta es la versión equipada. Al igual que el AK-12 anterior, nos incluye, obviamente, nuestra poderosa lamparita. Esta lamparita no incluye pila, pero es de una única pila AA. Entonces, es para ponerse. Está chida. Sobre todo el aspecto de que ya no es estas de reloj. Porque luego las de reloj sí son muy latosas. Entonces, no me gustan tanto. Y, pues, esta se monta así. O sea, se mete en esta basecita que nos incluye y ya. Baila un poquito. Siendo honesto, sí no queda tan bien. Pero, bueno, nada que ponerle un pedacito de papel y quede al tiro. No hay mayor problema. ¿Qué más accesorios nos trae? Uno de los accesorios más buscados y más gustados de esta réplica es esta. Que es su empuñadura abatible. Lo cual, pues, está chido, la neta. Es una de las empuñaduras más gustadas. Es bastante ergonómica. Y, sobre todo, el hecho de poderla abatir o que no siempre esté en su posición. Es algo que está muy cool. Y, pues, no podía faltarnos, obviamente, nuestro depósito para segunda batería. Ojo, aquí voy a corregir un dato. Yo dije en videos anteriores que con este se podía aumentar la potencia. No, mis hermanitos. Es para prolongar el juego. Le pones aquí una batería secundaria. Entonces, cuando ya quieres, le conectas y juegas con esta batería cuando la que trae original ya se te acabó. Obviamente, nada más incluye una batería, que es la que va en la parte de atrás. Pero, este es para una batería secundaria. No para aumentar potencia, sino para prolongar el juego. Ahora, algo que trae este es su lásercito y su luz estrobo. Pero, en esta nos cambia. En esta no es color rojo. De hecho, pueden verlo donde estamos. Ahí está el láser muy claro. Y nuestra luz estroboscópica en color verde. Lo cual, está cool, ¿eh? Sí desnumbra. No se lo echen la cara. Sí se ve. Yo creo que ya lo desnumbra un poquito. Entonces, tenemos estos accesorios. Y, pues, el último. Bueno, dos accesorios. Uno aquí que dice... Bueno, viene en inglés. No soy muy bueno con el inglés. Pero nos avisa que es un juguete. Nos trae ahí algunas detalles. Y trae uno de botón de prendido y apagado para ubicarlo donde es. Esto es... Son unas calcomanías conocidas en México. O en otros países creo que les dicen pegatinas. Entonces, esto. Último accesorio que trae es una correa. Esta correa, señores, es señora, correa, señora, portafusil. A comparación de las otras. Ojo, no es calidad de portafusil ya de grado policíaco. Que es otro. Pero, de entre todas las réplicas que trae una correa, un portafusil. Este es el más resistente. Este sí ya trae aquí otra calidad. O sea, simplemente en el grosor es el doble de grueso el material. Esta parte, la correa como tal. Que la mayoría, que MK18, que caja café, que caja blanca. Entonces, es muy buena calidad este. Les digo, no es una profesional. Pero, ojo, está muy chido. Y pues ahora sí, vámonos con nuestra réplica parte por parte. Vámonos por los accesorios antes de entrarle de lleno. Trae nuestro cargador. Un cargador grande. Un cargador bastante padre. Muy conocido. Y la forma curva típica. Por lo que reciben aquí en México el apodo de cuerno de chivo. Entonces, de hecho podría ponerme dosis. Pero bueno, payasado. Entonces, está bastante cool, ¿no? Viene en este color. Ya lo vamos a ir viendo. Toda la réplica viene en este color. ¿Qué es lo que la hace? Es como un camuflaje, como tipo de víbora. Así como escamado. De hecho, aquí se alcanza a ver muy bien como el escamado. Por eso se le conoce como Venom. Pero, no sé. El chiste es, ahorita que está súper de moda. Tenemos nuestro, lo que es nuestro cañón. Que incluye este cañoncito en color negro. Que, ojo, este se puede quitar. Para hacerlo más corto. Pero me gusta mucho que se ve. Aunque yo este, que es en color negro. Aprovechando que es una pieza que se puede quitar. Lo pintaría en color anaranjado o rojo. Pero, la verdad, le da muy buena vista. Una vista muy cool. ¿Vale? Tenemos aquí lo que es la parte de atrás de nuestra réplica. Esta no se puede. Uy, casi. Se nos iba. Esta no se puede ajustar en nada, mis hermanitos. Tal cual viene así. No se puede mover. No se le puede hacer nada. Solo se coloca la batería en la parte de aquí atrás. Ojo con esta tapita. Porque cuando vienen nuevas. Inclusive, si le metes la uña, te puede lastimar. Usa el dedo o usa un desarmadorcito. Una pieza. Porque, si viene muy dura. Y se puede lastimar, la neta. Entonces, aquí trae nuestro cableado. Y, algo que está muy cool de esta réplica. Se los voy a mostrar en la otra pieza. Es que podemos ponerle desde aquí la batería. Sin ningún problema. Colocar todo. Trae suficiente espacio. Un espacio muy bueno. Muy amplio. Siendo honestos. O sea, no hay que batallar mucho. Ya saben. Siempre hacerlo con cuidado. Pero, en esta réplica no hay mucho problema. Ya está aquí. Ya está nuestra batería. Y se coloca la réplica. Ojalá el R15 hubiera traído un sistema así. Porque, la neta, el del R15 no era muy fan. Y, pues, bueno. Aquí tenemos lo que es nuestro cuerpo de nuestra réplica. Y, la ventaja que les decía. Es esto, mis hermanitos. Aquí trae los conectores eléctricos. Obviamente, los trae también por dentro de la réplica. Y, se alcanzan a ver. Entonces, cuando tú pones tu pieza. Pues, hace contacto, ¿no? Entonces, esto evita que muerdas cables. O, que todo esto. Como llegó a pasar con el R15. Que, sí, es más delicado. Les digo que, cuando están nuevos. Uf. Como están duros. Pero, bueno. Ahí vamos viéndola. El camuflaje está muy chido. Sobre todo de este lado. Como que se ve más padre. El escamado. No sé. Está bastante padre. Algo que está cool. Es que trae este. Que, ya saben que, inclusive, se ajusta. Que es su mira. Obviamente, esto es sutilería. No funciona de más nada. Vamos a acabar de armarla. Porque es una réplica bastante grande. Aquí trae nuestro cañoncito. El cual se integra. Ahí estamos. Bastante bien. Bastante cool. O sea, veanla nada más la vista. Y, ahora sí. Le ponemos nuestra, este. Nuestro cargador. Con golpe al final. Ya se la saben. Ahí está bien fijo. Ya lo tenemos. Vamos a acabar con accesorios. Nuestra empuñadura. Bueno, algo que no les comenté. Que está muy cool. Es que trae cuatro rieles picatini. Uno, dos, tres. Y, obviamente, pues, de este lado trae cuatro. Entonces, cuatro rieles picatini. Para una réplica de estas está muy cool. Porque podemos ponerle muchos accesorios. Entonces, pues, vamos a ponérselos. Aquí va nuestra empuñadura. La cual trae botoncito, eh. O sea, para evitar que se deslice. Entonces, eso está chido. Yo, como soy de mano corta, la voy a poner más en medio. Si tú eres más alto todo, pues, la puedes poner más enfrente, ¿no? Entonces, ahí está. De este lado también nuestra empuñadura trae otro botoncito que es la que la hace abatible. Ahí la tenemos. Irán a más. Ay, papantla, tus hijos vuelan. Dijo aquel. Ay, papantla, tus hijos vuelan. Ahora sí, aquí tenemos nuestra caja secundaria. Y aquí está. Cuando no tenemos... Ahí estamos. De hecho, atora bastante bien, eh. No trae ningún tipo de seguro. Pero, miren. No se mueve para nada. Ahora, les explico de esta. Cuando no la estamos usando, la podemos tener así y poder usarla así como láser, como todo, como una guía. Está muy bien. Ahora, si queremos usar ya su batería secundaria, todas estas réplicas traen aquí este pequeño conector. Aquí se conecta este, ya trayendo tu pila principal y desactivando tu segunda batería. Y esto va a energizar tu motor para que lo puedas usar. Pero si no lo vas a usar... Si no traes batería, puedes traerlo conectado solamente porque se ve muy cool. Pero si trae una segunda batería, necesitas desconectarlo. Y cuando ya esta batería ya no tiene potencia, quitas esta batería y puedes usar esta. Entonces, eso está bastante chido en esta réplica, mis hermanitos. Y pues, así es como viene. O sea, esta sería todo. Bueno, me faltó por acá la lamparita. De hecho, trae el riel. Lo cual, les digo, está muy chido porque podemos en una réplica así traer todo. Lamparita, que es específicamente para alumbrar. Empuñadura, todavía traer acá nuestro láser, nuestro strobo. Y podemos ponerle una mira. No nos las incluye, pero esta la puedes comprar, por ejemplo, con el MH. Y puedes ponerle una mira para que se vea muy cool. Pero bueno, tal cual, así es como viene de fábrica. Ahora sí, mis hermanitos. Vamos a hablar un poquito de sus últimas características, de su precio y a poder checarla. Acompáñenme. Hoy ya estamos aquí, mis hermanitos. Este es su lugar de honor. Realmente está muy chido. Me gusta cómo se ve. O sea, entre el camuflaje que tengo y el camuflaje que trae, mis hermanitos, cosa muy cool. Ahora, como les dije, hay dos versiones de esta réplica. Hay dos versiones. ¿Qué es lo que cambia? La versión sencilla, básicamente, vamos a tomarla. Sería así, mis hermanitos. Esto sería la versión sencilla. Es réplica, obviamente, con su depósito. La misma cantidad de munición, lentes de seguridad, todo esto. Pero sin accesorios extras. Solamente te incluye pura réplica. Obviamente, sí incluye batería, cargador. Todo lo que es indispensable para su funcionamiento y su juego. Pero los accesorios que serían la batería secundaria. Bueno, el depósito de batería secundaria y la empuñadura abatible no lo incluye. Pero, obviamente, esta réplica, al ser más sencilla, es más económica. Y la que nosotros estamos checando ahorita, que es la versión equipada, sí nos incluye todos estos accesorios. Pues, para que la neta se vea más cool, ¿no? Entonces, vamos a ponérselos porque la neta me gusta cómo se ve con ellos. Entonces, aquí sí, aquí lo ponemos, aquí lo conectamos y aquí la dejamos. Ahí está, mis hermanitos. Ese es su lugar de honor. Con todos sus accesorios, la neta está muy chida. Ahora sí, ¿cuánto nos cuesta? Porque MH le estás dando muchas vueltas y no me dice su precio. Claro que sí, mi hermanito. Esta réplica en la Ciudad de México nos está costando 2,500 pesitos. Así es, mis hermanitos. Una réplica un tanto cara, pero bueno, ya saben que estas réplicas de AK, que son grandes, nunca han sido económicas, aunque sí son conocidas por su potencia. La neta están a nivel, esta es gama alta, es lo más fuerte, 25 metros más o menos. Ahorita vamos a checar su disparo, pero esto sería. Ahora, ¿cuánto nos cuesta con envío esta réplica a todo el país? No importa dónde te encuentres. Esta réplica tiene un costo de 2,850, mis hermanitos. Entonces, es una réplica considerablemente grande, pesada, de muy buena calidad y con muy buenos accesorios. Estos dos costos son con el equipamiento, así como la ves, con todos sus accesorios. Entonces, está muy chida, mi hermanito. Claro que hay la versión sencilla y es algo que está muy cool. Y entonces, vamos a hablar del precio de la versión sencilla. Ahí está, mis hermanitos, la versión sencilla, ¿no? Sin accesorios. El costo de esta réplica sin los accesorios en la Ciudad de México es de 2,100 pesos. Así es. Y con envío a todo México es de 2,450. ¿Qué es lo que nos cambia? La caja básicamente es la misma. Trae la misma cajita interna, solo que viene sin esos accesorios. ¿Qué sí nos incluye? Y eso no cambia en ninguna. Trae lo que es la lamparita. La lamparita sí viene en todas las versiones. Eso sí no cambia. Pero la empuñadura y el depósito de segunda batería sería lo que cambia. Tú, mi hermanito, si me dices, ni me gusta la batería, ni quiero el láser porque está bien chafa, está chueco. Y aparte, no quiero la empuñadura porque se ve bien chafa. Yo quiero la pura réplica. Perfecto. Puedes comprar la versión económica, ahorrar un poco de dinero y disfrutar de una muy buena réplica. Pero si por el contrario me dices, yo la quiero bien equipada, quiero que tenga todo. Ok, compras la versión equipada y todo esto. A esto les comento, mis hermanitos. Ojo con lo que compran. Porque hay vendedores que les pueden decir, no, si es la versión equipada, te la voy bien barata. Y sa, sorpresa. Llega sin los accesorios y luego les pela los accesorios y dicen, así se vendió, así se queda. Y por eso luego los andan quemando en los grupos de Facebook. Entonces, así es, mis hermanitos. Y pues bueno, para cerrar el video, vamos a verla trabajando, que es lo que a muchos nos interesa. Vamos a ver qué tal está esa potencia, qué tal está. A ver si realmente trae los 25 metros y a qué velocidad tira. Acompáñenme a checarla, mis hermanitos. Ahorita traigo el depósito de la batería secundaria vacío. Entonces, por eso no trae nada. De hecho, aquí se ve el cable conector, está vacío. Por eso es que lo pueden ver que lo traigo conectado. Es porque realmente lo traigo hoy de adorno. No traigo ninguna nada. Vamos, como está completamente armado con todos sus accesorios. Como les había dicho, esta es la versión equipada. La que nos incluye tanto la empuñadura retráctil como el depósito para la segunda batería, que es donde trae nuestro láser. Entonces, vamos a checarlo. Ahí está. Vamos a ver qué tal está. El objetivo va a ser, pues cambiamos. Hoy es caja de pizza. Está a la misma distancia. Vamos a ver qué tal está. Que esta es una réplica tremendamente rápida y tremendamente fuerte. Entonces, vamos a darle. De hecho, ahí le damos prendido. Y ahorita vamos a ver el funcionamiento de esta. Vamos a checarlo. ¿Listo, cámara? Ahí estamos, eh. Dale, dale. Hacia allá, hacia allá, cámara. De hecho, pues sí, es un tiro muy rápido. Es algo que no decepciona. Y para mostrarles el funcionamiento de esta segunda, vamos aquí rapidísimo a apagar. Primero cortamos lo que es la corriente. Y ahora sí, con un poquito de fuerza, porque les digo que son nuevas las piezas. Entonces, están muy duras. Ven, un segundo. Aquí tenemos, fuera. Aquí ya no habría alimentación de batería. Vamos a poner este por aquí. Y vamos a utilizar una batería que no es la original. Espera, la batería la traigo aquí abajo. Denme un segundo. Le echen la bolsa, mis hermanitos. Aquí disculpen que se haya quedado sin audio. Pero al estarle moviendo para sacar la batería, desconecté el microfonito que uso. Entonces, me quedé sin audio. Pero bueno, aquí les muestro que pusimos la batería, otra batería, que no es la original. Es de las genéricas que arma el MH, que se venden igualmente. Y pues vamos a checar cómo está. Realmente no vamos a poder oír la réplica trabajando, pero se va a ver disparando. Entonces, esa es la idea. Ahí se alimenta la réplica. Y vamos a ver qué tal dispara. Ahí se alcanzan a verle las bolitas. Pero desde esa otra toma se ve bastante cool. Se cayó nuestro objetivo, pero ahí se ve como si dispara. Entonces, el alimentador secundario funciona a la perfección. Y pues eso es lo que tiene. Entonces, recuerden que esa pila no viene incluida. Pero que se puede colocar sin ningún problema. Y funciona a la perfección, mis hermanitos. Y pues bueno, eso sería en general todo el video. Disculpen la falla de audio al final. Pero pues les agradezco el haber llegado hasta aquí. Les agradezco el que lo hayan visto. Y pues ya saben, recuerden que hay versión equipada, versión sencilla. Que cambian los accesorios únicamente. Todo el motor es el mismo. Todo el equipamiento es el mismo. Y pues ahora sí vamos a ponerle su pieza. Para que se vea súper cool como debe de ir la réplica. Y pues hasta aquí dejaríamos el video, mis hermanitos. Les agradezco. Nos vemos dentro de ocho días con un nuevo video. Con una nueva réplica que está bastante cool. Y pues sería todo, mis hermanitos. Hasta la próxima.